Bueno, Frank, ¿estás preparado? Siempre. Venga. Bueno, aquí estamos, vamos a empezar la ruta de la Vía Verde de Castaña de la Sierra. Empezamos, ¿saben qué metro 0? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde es este chorizo? Pues no lo sé, ¿de qué manera? De tu tierra. Bella vaina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.